Comadre, toque la guitarra a ver si le conmueve el corazón a esa mujer Y es el afinadito, ay voy a llorar compadre Y me estoy muriendo solo por su corazón Ella me hizo una llamada con su voz temblorosa Diciendo se acabó Me dijo que le dolía hasta el alma Que le dolía todo, pero es su decisión Me dijo que le dolía hasta el alma Que le dolía todo, pero es su decisión Que se cansó de mis errores Que espera su despedida Y que esta noche era una noche Y que esta noche era una noche Y que estoy al final por dos Solo me quedan los recuerdos Te juro que daría mi vida por conservar cada momento Y es que el amor cuando es muy grande duele Si hay una mentira y fue lo que no me perdonaste mujer Ay voy a llorar compadre Por su corazón Por su corazón, 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 corazón Nena, nena desde tu partida Se me ha acabado la vida Si te vas me dejas solo Y si tu amor no soy nadie No me saques de tu vida Solo por una mentira Mira como pasa el tiempo Y yo nunca debo de amarte Nena desde tu partida Se me ha acabado la vida Si te vas me dejas solo Y si tu amor no soy nadie No me saques de tu vida Solo por una mentira Mira como pasa el tiempo Y yo nunca debo de amarte Quiere todo corazón, mujer Ay voy a llorar Díselo Solo me quedan los recuerdos Te juro que daría mi vida por conservar cada momento Y es que el amor cuando es muy grande duele Si hay una mentira y fue lo que no me perdonaste mujer Nena, nena desde tu partida Se me ha acabado la vida Si te vas me dejas solo Y si tu amor no soy nadie No me saques de tu vida Solo por una mentira Que me estoy muriendo y llorando por tu corazón Se acabó Se hablamos de amor Y yo era un mujer llego Que rompió miles de corazón Desde tu partida Se acabó mi vida Y en mis ojos hay lágrimas de amor Dices que me amas Pero que me dejas Que los que hice no tienen perdón Que el perro, que el perro No deja de serlo Y así fue que aprendí la lección Se hablamos de amor Corazón ¿Viene peor, papá? Se hablamos de amor Y yo era un casano Que rompió miles de corazón Desde tu partida Se acabó mi vida Y en mis ojos hay lágrimas de amor Dices que me amas Pero que me dejas Que los que hice no tienen perdón Que el perro, que el perro No deja de serlo Y así fue que aprendí la lección Se hablamos de amor Es corazón Ay, voy a llorar, compadre Por tu corazón Corazón, corazón, corazón Yo me encuentro a bordé de un abismo La noche es oscura No hay luna, no hay sol Al marcharte se apago La llama que encende a las luces De mi corazón Yo me encuentro a bordé de un abismo La noche es oscura No hay luna, no hay sol Al marcharte se apago La llama que encendió Las luces de mi corazón Se hablamos de amor Y yo era un casano Que rompió miles de corazón Desde tu partida Se acabó mi vida Y en mis ojos hay lágrimas de amor Dices que me amas Pero que me dejas Que los que hice no tienen perdón Que el perro, que el perro No deja de serlo Y así fue que aprendí la lección Gracias por ver el video Gracias.